Ah, bueno, lo que Gisela temía, se dio. Este sábado, este sábado la competencia estará dura, dura y dura. ¿Qué cosa va a hacer ahora? Que Yajaire baile moviendo el totojo. No sé, que Michelle lleve a su manager de pronto y lo presente en público. Porque Carlos Álvarez y Jorge Benavides se unieron. Lo que parecía imposible, se dio. Y comenzaron ya a grabar, ya han estado grabando lo que será. Esta especial, donde los dos, oye, mira, idéntico a Chemuel Solana. ¿El negro mama volvió? Ah, Uribe, perdón. El del, ¿no? Sí, sí, sí. Miren, se unieron los dos. Dos grandes de la comicidad, ¿no? También ahí hacen las viejas pitucas, ¿no? Un clásico de ellos, un clásico de antaño. También han hecho Antauro del Rincón, ¿no? Nosotros ya les vamos a tener, antes del sábado, algo vamos a tener, algo de eso. Algo de estos dos genios del humor. A ver, escuchemos un poquito. Si viene un morenito así medio enjollado, que dice que habla bonito, no le dan caso, es un fuera casado. Estoy tranquila, hija. Hombre, estoy hablando de rajando ese tal jetajero. ¡Hola, jetajeta! Vale, a coger, mis hermanos, ¿cómo estás? Qué bonito, qué bueno verte. Es lo que yo me pregunto, blanquiñoso serruchero. Es que... Así que se necesitan entrenadores, no aprendices de entrenadores. Porque pa' bravo, pa' bravo yo. ¡No! Para que veas que no soy racista ni rencoroso, yo, el diamante negro, permitiré que tú, el chamo, trabaje a mi lado. ¿Cómo? Tendrás la oportunidad de aprender a mi lado, blanquiñoso. Bueno, esta oportunidad se va a dar este sábado, así que tiembla todo América Televisión, porque hay competencia real este sábado, porque dos grandes del humor se unen. Las viejas pitucas, otros gags y otros sketch que hicieron famoso a esta dupla, estarán con ustedes vía ATV. Carlos Álvarez y Jorge Benavides se juntaron. Ambos dejaron de lado su programa, sus respectivos programas, porque los dos triunfan por separado, pero se juntaron para hacer comicidad. Este sábado serán la competencia directa de Gisela Valcárcel. ¿Qué pasará este sábado? Muy bien, los dejamos con eso ya en los próximos días. Les prometo que antes del sábado vamos a tener un adelanto de lo que ha sido, lo divertido que ha sido en la reunión de estos dos humoristas. ¡Gracias! ¡Gracias!